¡Suscríbete al canal! Bueno, tengo un anuncio muy importante que hacerle. Me compré una casa. Todavía no tengo muebles, pero tengo casa. Hace rato que quiero hacer estos videos. Hace rato que quiero empezar una serie de videos contándoles a ustedes cómo es vivir en Estados Unidos. De eso vamos a empezar a hablar y de eso se trata el video de hoy. Como a nadie les va a interesar que les haga un tour de mi casa nueva, porque aparte es una casa muy chiquita. Tampoco es que hay tanto para ver. Sin embargo, sí me parece que a muchas personas les puede llegar a interesar ver las diferencias entre una casa típica de Estados Unidos y una casa típica de Argentina o de Latinoamérica. Ellos siguen teniendo esta cajita para poner las cartas en el frente de las casas. Eso es como un buzón donde pasa el cartero y te deja cartas o te deja paquetes también. Bueno, ahora que estamos en épocas de Amazon y de eBay, es muy útil porque muchas veces hay paquetes y cosas de valores adentro. Sin embargo, nadie, nadie se mete y nadie vandaliza estas cosas. Algo que a mí me parece increíble. Me cuesta pensar en Argentina que haya algo como esto y que la gente no lo destruya, no lo rompa o no lo, no sé, no haga algo. Simplemente, ni siquiera por robar, simplemente por hacer daño. Bueno, como soy nuevo todavía no tengo cartas. Y como soy nuevo también, solamente hay banderas de Estados Unidos. Pronto prometo poner banderas de Argentina también. Bueno, ahí atrás está la casa que es lo que les quiero mostrar. Bueno, bienvenidos a mi casa. Les presento mi casa. Vamos a coincidir que en Estados Unidos la gente tiene mucho más dinero que en Argentina y que en la mayoría de los países de Latinoamérica, ¿no? Sin embargo, las casas se escuchan. Vamos a otra pared. Esa es la pared del frente. Vamos a otra pared. Las paredes todas, todas, todas. De madera. Durlock y madera. Venimos a la cocina rápido. Lo mismo. Entonces, eso es una gran diferencia. En Argentina y en Latinoamérica nos gusta hacer casas fuertes, de ladrillos, que duren para siempre. Es como muy cultural. Acá en Estados Unidos buscan hacer rápido, eficiente, al menor costo posible. Una gran diferencia, sin dudas. No sé si se va a ver eso que está ahí. Es como una rejilla en el piso. Y esto que está acá es el control del aire acondicionado de la casa. Esta casa se construyó en 1958. Muchísimo tiempo. A través de una casa súper, súper vieja. Sin embargo, ya en ese entonces, las casas tenían aire acondicionado central. Increíble. En realidad, ahora que lo pienso, no sé si la casa tenía aire acondicionado central cuando la construyeron. Pero sin duda se lo incorporaron con el paso del tiempo. Porque aquí todas las casas tienen aire acondicionado central. Prácticamente imposible ver un split, un aire de ventana. Eso es muy, muy, muy raro. La mayoría de las casas tienen aire acondicionado central. Incluso las baratas. Y miren, con esta ruedita podemos pasar de 74. Estamos en grados Fahrenheit. Y podemos irnos hasta 70. Y toda la casa, toda la casa va a cambiar de temperatura. Ahí, por ejemplo, en el piso de esta habitación, vemos una de las salidas del aire acondicionado. Acá estamos en el baño y hay otra. Y esto que está acá es un extractor de aire, ¿sí? Esta regida mucho más grande lo que hace es tomar aire dentro de la casa. Aire valiente y sucio, sacarlo afuera. Y por esta otra regida que está acá, sale el aire frío. Bueno, no quiero ser asqueroso y filmar dentro del baño, pero les tengo que mostrar algo. Mi baño en realidad es muy chiquito, entonces quizá no es un buen parámetro. Pero les puedo asegurar de todas las casas que yo conocí en Estados Unidos, y conocí muchísimas casas en estos casi dos años que estoy viviendo acá. Ninguna, ninguna, ni la casa de las personas más ricas de Estados Unidos en las que yo estuve, ninguna tiene bidé. En Argentina, la gran mayoría de las casas tienen bidé. Incluso las casas de personas de clase media o clase media-baja tienen bidé. Acá, ni siquiera los ricos usan bidé. En Estados Unidos, no se limpian. Bueno, salimos al patio de mi casita acá en Estados Unidos. Un patio que estoy enamorado, está muy muy lindo, está lleno de pasto y de verde en el fondo. Así que es muy interesante, pero acompáñenme. Voy a caminar un poco. Este lente no está estabilizado, así que seguramente se va a mover un poco. Pero bueno, sea para entender. Lo que les quiero mostrar es esto que está acá. Porque es muy muy común en Estados Unidos que la mayoría de las casas tengan esto que son back decks. La gente construye decks, como ustedes pueden ver, como un poquito en altura. Porque las casas acá en Estados Unidos además tienen todas, o la gran mayoría, sótanos. O sea que las casas generalmente están un poco más arriba, entonces a todas las casas le hacen estos decks en altura. Que son lugares muy 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 interesantes para, no sé, a nosotros que nos gusta comer asados, por ejemplo. Comer un asado en la parte de atrás de la casa. Así que les quería mostrar porque en Argentina no es tan común que las casas tengan deck. Algunas la tienen. Las personas con mucho dinero generalmente lo tienen. Pero no es tan tan común. Acá lo tiene todo el mundo. Incluso las personas de clase media usan deck en sus casas. Así que ahí está. Bueno, estamos entrando a mi sótano. Está un poco oscuro acá, espero que se me vea. Bueno, mi sótano es viejo, les dije. Mi casa se hizo en 1950. Pero hay casas, o mejor dicho, la mayoría de las casas en Estados Unidos tienen sótanos muy 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 en muy buenas condiciones. Usan el espacio de abajo de lo que ellos llaman foundation. O sea, los cimientos de la casa lo hacen de forma circular, no hacen nada en el medio. Entonces ocupan toda esa parte de abajo para tener como otro ambiente, una casa de invitados, un lugar para juegos, lo que fuera. Acá en el soto no pueden ver el motor del aire acondicionado central. Ven que es un aire acondicionado que enfría toda la casa. Estas grandes mangueras van para toda la casa. Así que bueno, yo tengo pensado usar mi basement, mi sótano como un lugar de trabajo, para poner herramientas, para tratar de hacer algún proyecto como algún mueble o algo por el estilo. Y también para guardar cosas, por supuesto, es un buen depósito. Y si miren, acá pueden ver que la casa es totalmente de madera. ¿Ven? Esto sería lo que sostiene la casa, sostiene el piso de la casa. Y como ustedes ven, son vigas de madera, nada más que eso. Así que impacta mucho cuando uno lo ve por primera vez y viene de Argentina. Sin embargo, que yo sepa, las casas acá en Estados Unidos duran muchísimos años también. Bueno, y quería mostrarles un poco el barrio, así que salí a caminar con Iden, que está acá. Con mi perrita. Y lo que les quiero mostrar en este punto en particular es que este es un barrio de clase media. Y pueden encontrar en la clase media estadounidense gente con muchísimo, muchísimo dinero que puede construir casas como esa que está viendo ahí atrás mío. Que tiene tres pisos y que es muy, muy grande. Y que aparte se ve muy, muy linda. Con otras que podrían ser como esa que está ahí, que también es muy grande pero es más mediana. O como esta que está ahí, miren, atrás mío. Que es más bien chiquitita y que se parece más a la casa que nosotros, por ejemplo, compramos. Todas las casas en esta zona de Atlanta están construidas o fueron construidas originalmente en 1950, 1960. Incluso antes de eso en algunos casos y en muy pocos casos después de eso. Toda esta zona era una zona que estaba muy alejada y la ciudad ha crecido tanto, tanto, tanto. Que bueno, que ahora está muy cerca de centros urbanos y económicos muy fuertes como el Midtown, por ejemplo. Entonces toda esta zona es una zona muy buscada por gente que tiene trabajo donde se paga muy bien. O sea que tienen dinero. Y eso es lo que permite que estas casas viejas las transformen en mansiones o que las arreglen y las dejen por lo menos muy, muy lindas. Si hay algo que todavía me gusta de este barrio nuevo es que aunque estemos en el medio de la ciudad, estemos en el medio de Atlanta, todavía hay lugares como este acá, completamente salvajes podríamos decir. No es realmente salvaje, pero es un camino que hicieron los vecinos que conectan dos calles y es literalmente entre el medio de vegetación, entre el medio de verde. Súper increíble, así que para pasear con ellos, por ejemplo, que anda por ahí, es un lugar ideal. Y les recuerdo, estamos a cinco minutos del Midtown del Downtown de Atlanta, o sea que es realmente una locura poder estar ahí. Para el otro lado ven que están las casas y para este lado tenemos este, no sé si llamarlo pasadizo, este pasillo verde o algo, pero realmente increíble. Vamos. Bueno, una cosa que me parece súper interesante en Estados Unidos es la educación que tienen y cómo son los colegios. Los colegios son realmente, para el dinero que hay en este país, son realmente muy humildes, podríamos llamarlo, o son muy modestos. No son grandes edificios, no son súper tecnológicos, para nada. Son muy, muy tranquilos. Sin embargo, tiene una cosa que todos los colegios, todas las escuelas y colegios tienen muy, muy interesante y son los campos deportivos. No sé si pueden ver ahí atrás. Cada colegio, incluso los más chiquitos, le dan mucha, mucha, mucha importancia a lo que es el deporte. Y eso para mí es fundamental porque es algo que en Argentina, por ejemplo, falta un montón, se nota un montón. La educación deportiva en Argentina es mala y en Estados Unidos es realmente increíble. Estamos a nada de empezar los Juegos Olímpicos y Estados Unidos, no siempre, pero prácticamente siempre, ganan los Juegos Olímpicos. Y mucho tiene que ver la gran inversión que hacen en deportes desde el nivel inicial de educación. Otra cosa que acabo de darme cuenta, que ni siquiera yo sabía antes de dar este paseo con ustedes, es que las escuelas permanecen abiertas. Aunque no haya clases, aunque no haya ningún alumno ahí adentro, está completamente abierto. O sea, yo si quiero puedo caminar. De hecho, lo voy a hacer para ustedes. Puedo ir adentro del colegio y no pasa nada. Miren, ahora estoy entrando. Como ven, esas son las instalaciones del colegio. Y de aquel lado está la calle. Y está totalmente abierto. Y recién vi una mujer que está caminando, que está caminando como alrededor del colegio. Y que, de hecho, está caminando por dentro del colegio también. Así que eso me parece muy interesante porque, lamentablemente, en Argentina y en la mayoría de los países de Latinoamérica estoy prácticamente seguro, obviamente hay que cerrar las instituciones educativas cuando no hay gente ahí porque, ustedes saben, se roban cosas, vandalizan, etc. No quiere decir que acá no pase, quizá hay lugares donde pasa, pero en este barrio en particular donde estoy yo, donde compré la casa, la escuela está abierta y me parece súper, súper, súper interesante. En esa casa que está ahí atrás pueden ver que hay un montón de banderas de Estados Unidos. La casa está completamente decorada con colores patrióticos, digamos. Y eso es una cosa que también a mí me llamó mucho la atención cuando yo recién llegué, porque la verdad que en Argentina no tenemos ese sentimiento patriótico tan fuerte, salvo cuando juegan la selección de fútbol, quizá, el resto del tiempo. No tanto, los estadounidenses son muy patrióticos y hace poco fue el 4 de julio. Entonces, además que casi siempre durante todo el año hay banderas de Estados Unidos en las casas, para el 4 de julio es impresionante cómo realmente decoran todas las casas un montón con los colores de Estados Unidos. Y bueno, nada, me parece interesante y llamativo para mostrarles. Pero bueno, si hay algún vecino que se llevó el premio al patriotismo y al orgullo nacional, es este de acá que, como podrán ver, tiene un cohete de Estados Unidos, porque recuerden que Estados Unidos se jacta de haber sido el primer país que pisó la luna. Tiene un águila con los colores de Estados Unidos. Si no me equivoco, es el ave nacional y el ave que está en el escudo de Estados Unidos. Y si vienen un poquito más allá y miran en esta dirección, es la misma casa. Tiene incluso una estatua de la libertad. Así que, es lo que les decía, son muy muy patrióticos, pero de verdad que sienten mucho orgullo de ser americanos. Y para mí no está mal. O sea, me llama mucho la atención porque no pasa esto en Argentina, pero para mí no está mal. Al contrario, está muy bien. Una otra cosa que vi un montón en este paseo es la cantidad de casas en ventas que hay en el barrio. Y esto quiere decir que es una zona muy buscada, primero. Y después, segundo, que hay un mercado muy caliente, le llaman ellos. O sea, es decir que el mercado inmobiliario está muy fuerte, la economía estadounidense está muy fuerte. Y hay mucha gente comprando y vendiendo propiedades todo el tiempo. Se hablaba mucho que con el COVID o inmediatamente después del COVID iba a haber una gran crisis en Estados Unidos. Hay un montón de gente prediciendo eso. La mayoría de los que predicen eso son republicanos, o sea, son seguidores de Trump. Y obviamente los que siguen a Biden, el actual presidente, no consideran que es así. Así que bueno, hay que esperar a ver qué pasa. Pero la verdad es que acá en el barrio vemos un montón de casas a la venta. Hay casas todas muy grandes, muy impresionantes, que valen mucho, mucho dinero. Bueno, esto era algo que yo había visto solamente en los Simpsons, por ejemplo. Pero bueno, todavía pasa en Estados Unidos que el diario se reparte con chicos en bicicleta y que tiran el diario en la vereda de las casas. Bueno, sigue pasando. Insisto, yo no quiero ser repetitivo, pero es algo que en Argentina difícilmente podría pasar porque se robarían los diarios o lo que fuera, ¿no? Bueno, esas fueron algunas de las diferencias que hay entre una típica casa de Estados Unidos y una típica casa de Argentina o Latinoamérica. Un video muy simple, pero que espero que sea el puntapié de un montón de videos que quiero hacer mostrando las diferencias entre Argentina y Estados Unidos, entre Estados Unidos y Latinoamérica. ¿Y cómo se vive acá? ¿Es realmente tan bueno vivir acá? ¿Es súper malo? ¿Es más o menos? Bueno, eso lo vamos a ir descubriendo juntos. Si se suscriben al canal y si podemos seguir haciendo videos como este. Y espero que mucho mejor que este porque este la verdad fue muy simple. Era el puntapié, era el principio. Era la excusa perfecta para empezar a hacer esto. Así que espero que les haya gustado el video. Si tienen alguna duda o si quieren ver alguna otra cosa más que se me pasó a mostrar, estoy seguro. Por ejemplo, las casas acá tienen áticos. Acá todas las casas tienen áticos. También les podría mostrar eso en mi casa si quisieran. Si me lo piden, hago un video sobre cómo son los áticos en Estados Unidos, no hay problema. No sé, los enchufes de la luz son diferentes. Hay muchas diferencias más. Pero bueno, les quería mostrar las que a mí me parecían así como a grandes rasgos las más importantes. Como las casas son totalmente de madera. El aire acondicionado generalmente es central. No hay split o no hay aire de ventana como hay en la mayoría de Latinoamérica. También lo del box mail me parece súper, no sé, emblemático. Es muy, muy interesante ver los mailbox porque realmente es una postal de que uno está en un barrio de Estados Unidos. Es que venga el cartero y siga dejando cartas en los mailbox. Así que nada, nos vemos pronto.